Las bolsas europeas rebotan en la apertura de esta jornada del miércoles después de vivir ayer una sesión protagonizada por las ventas. Hoy la calma llega después del cierre alcista de los mercados asiáticos en medio de estas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Ayer el Banco Popular de China inyectaba liquidez en el mercado y animaba a los parques asiáticos como por ejemplo la bolsa de Tokio que ha cerrado con un alza además del punto porcentual. Se olvidan así de las fuertes caídas que registró ayer Wall Street al cierre de la sesión. El Dow Jones se dejó más de un 1%. En la apertura de esta jornada del miércoles el selectivo corta con tres jornadas consecutivas de caídas y rebota más de un punto porcentual por encima del nivel de los 9.800 puntos y con tan solo tres valores en negativo. Las acciones de CIE Automotive se dejan un 1%, son las más castigadas junto a Siemens Gamesa que pierde un 0,7% y Amadeus un 0,4%. Los valores más alcistas ArcelorMittal, el grupo de supermercados Día y el Banco Santander que suman un 2,2%. Todos los grandes valores del IBEX 35 cotizan hoy al alza y en el mercado continuo hay que destacar la fuerte subida de Pescanova. Sus acciones suman más de un 6%. En otros mercados la prima de riesgo española se relaja, baja hasta los 86 puntos básicos. El que continúa en mínimos anuales es el euro en el mercado de divisas, vuelve a cambiarse hoy por un dólar con 15 centavos, sube el barril de obra de referencia en Europa y cotiza en el entorno de los 75 dólares.